Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Yo me llamo Fran y en este vídeo les voy a explicar cómo poder desfragmentar nuestro disco duro en Windows 10. ¿De acuerdo? En Windows 7 utilizábamos mucho la opción de desfragmentar nuestro disco para que fuera más ligero. Vamos a hacerlo para Windows 10. Tenemos que ir a la barra de tareas del cuadro que tenemos aquí en nuestra barra de tareas y tenemos que poner desfragmentar. Ya nos aparecerá la aplicación para poder hacerlo. Presionaremos, pincharemos con el ratón y nos trae una ventana donde nos aparece nuestro disco duro. Y tendremos varias opciones, analizar y optimizar. A ver, yo les comento que Windows 10 lo hace automáticamente, lo hace con una frecuencia semanal. En mi caso en mi PC. Pero si ustedes quieren asegurarse de que está todo correcto, pues no habría ningún problema. Le pueden dar a analizar y automáticamente verán que su disco duro se está analizando. Y si quieren ustedes fragmentar, pues tendrán que dar a optimizar. Y verán ustedes cómo está en ejecución. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente es una opción que le doy para que puedan ustedes asegurarse de que sí que se está desfragmentando. Pero en principio con Windows 10 no había tanto problema con este tema. Nada más. Espero que les haya interesado, que es una opción más que existe y que no se preocupen por su disco duro porque Windows 10 lo analiza y lo optimiza automáticamente. Nada más. Un saludo. Que vaya bien. Hasta siempre. Adiós.